Hola amigos, hoy vengo con un vídeo diferente y es que desde hace mucho tiempo que algunos de vosotros me pedís que vuelva a grabar alguna partida en un tablero físico, en un tablero real, en un tablero de tres dimensiones y por otra parte muchos de vosotros me habéis preguntado por la partida inmortal en diferentes comentarios de muchos vídeos. Es cierto, una de las grandes joyas de la historia del ajedrez que nunca he comentado. Pues bien, en este vídeo voy a aprovechar que me han regalado el tablero de Pearling London, uno de los tableros más bonitos que tienen allí. Tenéis en la descripción del vídeo un enlace para que lo veáis de cerca y como ese tablero es una auténtica joya, quiero grabar en él una partida que es la gran joya de la historia del ajedrez, la partida inmortal. Así que espero que disfrutéis de ella, vamos a verla. La partida comienza con el avance e4 a lo que las negras responden con e5, lo que le da la oportunidad a Adolf Andersen a emplear el gambito de rey tan popular en la época. En realidad, después de que las negras acepten con e por f4, las blancas no entraron en las líneas más populares del gambito de rey con caballo f3 para controlar la casilla h4 ante un temprano jaque de la dama, que siempre es una amenaza en estas posiciones en donde el negro ha aceptado el gambito y la casilla g3 está cubierta, por lo tanto un jaque siempre es peligroso. Pero en lugar de ello, Adolf Andersen entra en el gambito de alfil con la jugada alfil c4, con la que no solo desarrolla una pieza, sino que la sitúa apuntando a la casilla más vulnerable al comienzo de la partida, el punto f7. Por otro lado, la idea de las blancas es dejar la casilla f1 para el rey, de manera que cuando viene el jaque a h4, lo que ocurrió de hecho en la partida, las blancas tienen esa jugada rey f1, donde el rey, aunque haya perdido la oportunidad de enrocar, no queda tan expuesto al ataque de las piezas negras. Sin embargo, por supuesto, es una apertura arriesgada para las blancas que han perdido el derecho a enrocar, aunque ahora esperan ganar algunos tiempos con el desarrollo del caballo a f3, esperan que la dama que ha salido muy pronto de las negras quede expuesta poder ir desarrollando piezas, ir ganando tiempos para conseguir cierta ventaja de desarrollo que le permita adquirir cierta iniciativa en la posición. Las negras jugando en el espíritu de la época avanzan su peón a b5, lo que significa un sacrificio de peón, por supuesto, que las blancas aceptan inmediatamente jugando alfil por b5. Pero hay que decir, la idea de las negras es que el alfil ahora ya no es tan peligroso apuntando a f7, puesto que ha venido a la casilla b5, queda expuesto a posibles avances más adelante de los peones negros ganando tiempos contra ese alfil y la casilla b7 podría quedar habilitada para un posible desarrollo del alfil dc8. Después de alfil por b5, las negras juegan caballo f6 presionando en el centro y desarrollando una pieza, a lo que las negras responden con caballo f3, que ya nos podemos imaginar que era una de las jugadas posibles y que el blanco quería hacer muy pronto, porque no solamente, como hemos comentado, desarrolla una pieza, sino que crea el ataque sobre la dama que viene a retirarse a la casilla h6, desde donde defiende el peón de f4. Las blancas, que en esta posición podrían haber elegido alguna idea como caballo c3 o incluso d4, aunque d4 es más peligrosa porque el peón de e4 en alguna variante podría ser capturado, eligen la más sólida d3, defendiendo el peón de e4, pero permitiendo al alfil tener influencia no solamente sobre el peón de f4, que en algún momento le gustaría al blanco capturar, sino tener influencia, decía, sobre la dama de h6 que queda en la misma diagonal. Ahora las negras responden con caballo h5, donde el caballo protege también el peón de f4. Puede tener alguna idea táctica relacionada con un jaque en g3, ya que h por g3 y el caballo viene no sería posible porque la dama capturaría la torre. Sin embargo, en esta posición, las negras no van a poder realizar esa jugada que amenazan porque el blanco se adelanta con caballo h4, con lo cual caballo g3 ya no es posible porque vendría tranquilamente h por g3. Sin embargo, había una opción incluso mejor que caballo h4 para parar esa amenaza a caballo g3 y era la jugada torre g1, donde no sólo se para la amenaza, sino que se refuerza el avance del peón g, que en esta posición, como vamos a ver, es bastante interesante. Sin embargo, como decía, la partida continúa con caballo h4, a lo que las negras juegan dama g5, jugada con la que se amenaza el caballo de h4, pero al mismo tiempo se ataca el alfil de b5. Esto tiene que ver con esa idea de que la indefensión de nuestras piezas provoca la combinación del rival. Aunque en este momento las blancas cuentan con una solución, caballo f5, el caballo avanza, el caballo se pone en una posición activa, queda defendido por el peón de e4 y se corta el paso de la dama hacia el alfil. Probablemente g6 era la opción más interesante en este momento para las negras y la partida podría haber continuado con h4 obligando a esa dama a retrasar posiciones. Sin embargo, las negras prefieren jugar c6 en este momento a lo que viene la jugada g4, esa jugada que ya contábamos con ella en lugar de la más natural alfil a4, que no solamente es más natural, sino realmente es probable que sea hasta más recomendable. Sin embargo, la partida continúa con g4, se amenaza el caballo de h5, se refuerza la posición de nuestro propio caballo y el caballo de h5 se retira en lugar de jugar ese g6, que seguramente es lo mejor, se retira a f6 y por lo tanto queda atacado el peón de g4 que inmediatamente Adolf Andersen defiende con la jugada torre g1. Claro que eso permite a las negras la captura del alfil, pero ya han comenzado los fuegos artificiales en esta partida, una de las más bonitas de la historia del ajedrez jugada en el espíritu del ajedrez romántico. Las blancas pierden esa pieza, sacrifican en realidad, las blancas en realidad han sacrificado ese alfil para venir ahora a crear problemas contra la dama con ese avance h4. La dama se retira a g6, el blanco insiste contra la dama negra con h5 y la dama se vuelve a situar en la casilla g5. ¿Qué idea tienen las blancas? Han quedado con pieza de menos, pero tras dama f3 se pone en juego la idea alfil por f4. Vemos como la dama negra está mal situada, corre peligro de ser encerrada en algún momento. Además la dama se sitúa mirando por rayos x a la torre de a8, lo que nos puede hacer imaginar que la jugada e5 podría entrar dentro de los planes de las blancas en algún momento. De momento la dama de la negra es la que tiene que tomar una decisión, la decisión en realidad que toma Lionel Kieseritsky en la partida es retirar el caballo a g8 para permitir a la dama volver hacia su posición ante los problemas que obviamente se están planteando contra ella. De hecho eso va a ocurrir. Las blancas toman el peón de f4, juegan alfil por f4, el alfil amenaza ahora a la dama que se retiró a f6 y las blancas continúan con el desarrollo, hay que decir que se amenaza dama por b2, pero con la jugada caballo c3 las blancas ya tienen una ventaja de desarrollo muy importante. Hay que tener presente que todas las piezas negras están en su casilla de inicio excepto la dama, que quizás hasta podría estar más segura en d8 puesto que ahora ideas como caballo d5, como g5, como e5 empiezan a entrar en juego, la dama está en peligro y todas las piezas del negro están sin participar en la lucha. Por lo tanto, a pesar del material de más en el tablero, las negras tienen un problema porque sus piezas no están jugando en este momento. Por fin, el negro hace una jugada de desarrollo con alfil c5. Bueno, antes había sacado el caballo, lo que pasa es que ha tenido que regresar para dejar paso a su dama. Ahora las negras juegan alfil c5 y las blancas sitúan su caballo en d5 creando la amenaza sobre la dama. En algunas variantes amenazan también entrar en c7 y nos lleva a la parte más divertida en realidad de la partida porque es cierto que el negro puede ahora jugar dama por b2, tal y como ocurre en la partida, amenazando la torre de a1. Por otra parte, el alfil está atacando la torre de g1. ¿Cuál es la solución para las blancas en esta posición? Bueno, hay que decir que la jugada más precisa no es el alfil d6 que realiza la blanca, aunque también es cierto que ese alfil d6 nos va a permitir disfrutar de uno de los remates más espectaculares y más bonitos de la historia del ajedrez. Pero, en realidad, la jugada más precisa era torre e1 salvando la captura de la torre de a1, situando la torre en la misma columna que el rey de las negras, lo que en muchas variantes propiciaba líneas de mate contra ese rey de e8. Así que torre e1 era la jugada más precisa, ya que después de alfil d6, seguramente dama por a1 jaque, rey e2 y dama b2, daba bastantes posibilidades a las negras de salvarse. Seguramente podrían haber empatado las negras la partida porque ahora se amenaza el punto c2, se amenaza a continuar dando jaques contra el rey de las blancas, salvar con un continuo la partida o bien obligar a las piezas blancas que están atacando al rey de las negras a pasar a la defensa de su propio monarca. Sin embargo, esto no va a ocurrir en la partida porque las negras que tenían atacada tanto la torre de a1 con la dama como la torre de g1 con el alfil, se dejan llevar por esa segunda captura, por la captura de la torre de g1 y realizan alfil por g1, lo que ya les va a llevar a una posición desesperada. ¿Cómo juega en este momento Adolf Andersen? Pues de una de las maneras más brillantes que se han visto jamás sobre un tablero de ajedrez. El avance e5, reforzando la posición del alfil, cortando posibles retiradas o defensas de la dama, abriendo paso también por la diagonal a la dama blanca, es una jugada absolutamente espectacular, ya que las blancas tienen que considerar qué ocurre después de dama por a1 jaque, que de hecho ocurre en la partida, a lo que en realidad se responde rey e2. Y es cierto que los dos caballos alfil y dama de las blancas están ya creando los posibles mates, están preparando los posibles mates contra el rey de las negras. El alfil cubre el escape por f8 o por c7 en diferentes variantes, los caballos pueden entrar o por c7, podría entrar por d6 si ese alfil no está ahí, el caballo de f5, y la falta de desarrollo de las piezas negras sin duda van a permitir a las blancas dar un remate que se conocería o que daría nombre a la partida como la partida inmortal, gracias sin duda al remate que se produce. Las negras juegan caballo a6, que parece una jugada bastante lógica en este momento, aunque hoy en día los módulos de análisis dicen que aguantaba un poquito más, aunque está perdido el negro, con la jugada alfil a6, que en alguna variante deja la retirada por a6 del rey. Sin embargo, parece muy humana la jugada caballo a6 cubriendo los jaques en la casilla c7. Sin embargo, viene caballo por g7, ese peón que estaba indefenso en g7. El rey no puede venir a f8 o a e7 por la presencia del alfil en esa diagonal, el rey viene hacia la casilla d8. Y ahora, si el alfil pudiera venir a e7, sería jaquemate. Pero las negras cuentan con el caballo de g8 cubriendo esa casilla. Lo que no va a ser un problema para Adolf Andersen, que va a realizar una jugada de desviación del caballo de g8 sobre la casilla f6, ya que ese caballo está sobrecargado defendiendo la casilla f6 y la casilla e7. Dos casillas por las que pueden venir amenazas de las blancas, lo que provoca la sobrecarga del caballo. Y en ajedrez, contra el tema de la sobrecarga, se usa el recurso táctico de la desviación. Y ese se produce con la jugada dama f6, este bonito sacrificio de dama que desvía al caballo de la defensa de la casilla e7. Y tras la única jugada caballo por f6, las negras reciben mate con alfil e7. Todo un lujo de jaquemate. El blanco ha sacrificado gran parte de sus piezas. Las negras en realidad tienen todas las piezas en el tablero, excepto los peones. Las blancas han sacrificado las dos torres y una pieza. Y la dama, por supuesto, en la última jugada. Y nos queda esta posición, la posición más famosa de esta partida inmortal. Una de las partidas más bellas del ajedrez, que como no podía ser de otra manera, hemos visto en este tablero con estas piezas que también son de las más bellas que existen en el ajedrez. Os dejo un enlace en la descripción para que podáis verla en su página web. Gracias por la partida. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta partida inmortal.